...en la provincia de Buenos Aires, tengo experiencia, fui intendente de San Miguel tres periodos, fui ministro de gobierno de María Eugenia durante tres años, conozco la provincia, hago política en la provincia de Buenos Aires y entiendo que algunos de los temas importantes, como el de inseguridad, que es posiblemente el tema más importante de la provincia de Buenos Aires, nosotros en San Miguel lo hemos resuelto bastante bien, bajando el delito los últimos ocho años el 65%. Ahora, ¿es posible cambiar la provincia que es mayormente del peronismo y del kinerismo, que se busca reagrupar después de estas elecciones allí, sobre todo en la matanza, con la militancia que tienen, el peso territorial? No solamente es posible, sino que va a ser una realidad, digamos, o sea, este esfuerzo tiene que ver con la esperanza y con la tranquilidad de que estoy seguro que si hacemos las cosas bien de acá las elecciones, vamos a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, cómo vamos a ganar las elecciones en la nación. No creo que haya ningún bastión que sea irreductible, todo lo contrario, creo que el kinerismo ha roto la relación con su base electoral, les habían prometido que iban a terminar con la pobreza, la agrandaron al doble, les habían prometido que iban a tener buena educación pública, es un desastre, no terminaron con la inseguridad. El gobierno no solamente no ha solucionado ninguno de los problemas, sino todos los agravados. Y por lo único que está preocupado es por la impunidad de la señora vicepresidenta. Hablemos un poco de política nacional, es decir, ¿usted cree que el cerebro de estos embates contra el gobierno y contra la justicia son parte de un plan pensado por Cristina Fernández y ejecutado por el presidente, el ministro de Justicia Soria, los gobernadores Capitanich, Zamora, por mencionar algunos? ¿Qué es lo que ve de...? Yo creo que todos son unos salcahuetes que tratan de quedar bien para tratar de ser los próximos candidatos. Me parece que esto es la realidad absoluta. Si Cristina está atrás o no, ya no es importante. Todos tratan de hacer lo que le queda cómodo, lo que le puede gustar a Cristina. Este es el punto central. Está lleno de alcahuetes que por sí solo no tienen ni dos votos, entonces tratan de tener los votos que tiene Cristina. ¿Usted ve en esta idea que lanzó Capitanich de gobernar por decreto, de modificar la corte por decreto, de hacer lo propio con el Consejo de las Magistraturas, algo que nos conecta con el chavismo venezolano? Porque para recordar a la gente, lo que Chávez hizo después de ganar las elecciones, lo primero que hizo es cerrar el Congreso, algo que hizo hacer Castillo en Perú, y después cambió la Constitución, ya los presidentes que no podían ser reelegidos lograron hacer todo lo que quisieran, y metió a los militares dentro del poder, arrasó con todo lo que ya conocemos. ¿Le parece que el kinerismo también busca lo propio acá? ¿Y por eso visita la visita de Maduro, Díaz-Canel, etcétera, etcétera? ¿Joaquín? Bueno, me parece que se congeló. Vamos a intentar retomar el contacto, Joaquín. Joaquín de la Torre, candidato a gobernador, senador provincial. En un ratito retomamos el contacto, a veces cuando alguien está lejos, pasa, ¿no? Pero, ¿cuál es la reacción por la visita de Maduro y de Díaz-Canel aquí entre nosotros? Bueno, la realidad, Hugo, es que hubo todo tipo de reacciones desde, a ver, por ejemplo, en la legislatura porteña esta semana se presentó un proyecto de Juntos por el Cambio y también del interbloque de Juntos por el Cambio y también del bloque liberal justamente para, digamos, nombrar tanto a Maduro como a Díaz-Canel personas no gratas en el país. A su vez también hay pedidos de, por ejemplo, hay un pedido de Patricia Bullis ya dijo que va a presentar ante la DEA una denuncia, esto lo va a hacer mañana y también... Te explico por qué. Porque el gobierno norteamericano tiene una recompensa de 15 millones de dólares. ¿Sabes por qué razón? Es porque dice que Maduro es cómplice del cartel de los soles, el cartel narco mexicano, y además traficó cocaína. Estos son los delitos. Y además de las vinculaciones con el terrorismo internacional. Recordemos la alianza con Irán, el avión Intrasur que está entre nosotros, que también es un avión iraní de uso venezolano, ¿no? Exacto. Me lo digo como para aportar un par de elementos. Tal cual hubo esto. Bueno, es lo que plantea justamente Patricia Bullis, que va a ser ni más ni menos que mañana, anterior a la llegada de Maduro, que recordemos va a llegar el martes. Ahora, también hay un... También de lo que se habla es una denuncia penal a Maduro por parte de un abogado penalista en Comodoro Pi, que lo que hace es presenta esta denuncia y, digamos, se basa en la querella de dos venezolanos que justamente hablan de, bueno, de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Contra Maduro. Estas son todo tipo de reacciones que además... A ver, estas son las denuncias que hay, ¿verdad? Pero también, por supuesto, genera todo tipo de reacciones. Mauricio Macri se expresó al respecto. Fueron muchísimos los... A propósito de eso, ¿no? De la expresión de Macri. Vemos la carta que escribió el expresidente, porque además hay manifestaciones públicas frente al Yeraton ahora mismo. Exactamente. Porque allí va a estar Maduro. Crecen las críticas opositoras al gobierno por recibir a Nicolás Maduro y a Miguel Díaz-Canel, que es el presidente... De Cuba. De Cuba, ¿no? Mauricio Macri entonces se sumó a los cuestionamientos y sostuvo que provoca vergüenza que la Argentina se vincule con los presidentes de Venezuela y Cuba, que arribarán esta semana a Buenos Aires para participar este martes de la cumbre de la CELAC. Y vamos a seguir la conversación, por supuesto, aquí con Delfina Galarza y con Joaquín de la Torre, a quien tenemos de nuevo en contacto. Joaquín, ahora sí. ¿Qué tal? No, estaba diciendo que para mí lo más... El problema más grande que tiene la Argentina en este momento es que un gobierno demasiado tiempo antes sabe que pierde las elecciones que vienen. Faltan 18 meses, o faltaban... Desde que faltaban 18 meses es que el gobierno ya sabía que perdían. Y eso le ha permitido ir poniendo bombas y haciendo crecer las dificultades para el próximo gobierno. El tema de la venida de Maduro, sin duda, es la clara demostración que los derechos humanos no son importantes, sino solamente son importantes los derechos humanos de los militantes de izquierda. Cuando los derechos humanos los padecen, la violación de los derechos humanos la padecen, el resto de la población no son importantes y nunca tienen la preocupación de las, entre comillas, organizaciones de derechos humanos de la Argentina. ¿Cómo cree que va a reaccionar la sociedad civil? Porque hay manifestaciones ya frente al Sheraton y se esperan marchas justamente en contra de esta cumbre de la CELAC, porque claro, el presidente tiene amigos, claramente. Ha declarado Alberto Fernández en la Folia de San Pablo, en el periódico brasileño, diciendo que está más que invitado Maduro a la Argentina. La población en general atiende menos estos temas de lo que nosotros creemos. Ahora, la gente que está con la atención puesta en estos temas claramente tiene una oposición contraria. Nosotros, la Argentina ha sido receptora de un montón de inmigrantes expulsados de Venezuela y hemos sido, los hemos recibido y hemos vivido y convivimos con un montón de habitantes, ex habitantes de Venezuela, personas venezolanos que viven actualmente en la Argentina y nosotros cuando los conocemos, cuando intercambiamos la relación con ellos, nos damos cuenta de lo que han padecido allá y lo buena gente que son y los dispuestos que están a trabajar, a crecer. Si esa gente fue expulsada de Venezuela, claramente en Venezuela no se respetan los derechos humanos, no se está pensando en convivir pacíficamente con las personas que piensan distinto. ¿Y a usted le parece que la avanzada de este bloque, al que Maduro considera importante y sumar a la Argentina en ese sentido, puede ser una demostración de lo que el kinerismo haga este año con cada vez más embates contra la justicia, los medios y la oposición? El kirchnerismo es eso. El foro de San Pablo es el foro de San Pablo y los fundadores del foro de San Pablo son Lula, Chávez y Néstor Kirchner. O sea, acá hay que tener cuidado. O sea, lo que no podemos dejar de hacer es ser inocentes y no entender dónde está el adversario político y dónde está aquellos que creen que las repúblicas verdaderas occidentales no tienen que gobernar a Latinoamérica. Aquellos que se aprovechan de la situación de pobreza que vive la gente de Latinoamérica para establecer regímenes de izquierda y violadoras de las libertades individuales al cual adhiere toda Latinoamérica y Occidente. ¿Delfina? Sí, justamente usted dijo que el peronismo no existe, ¿verdad? Y evocó esta avanzada del kirchnerismo. Este apego, estas declaraciones de Alberto Fernández con regímenes como, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, ¿tiene que ver con eso? ¿Responde justamente a este peronismo que ya no existe, por así decirlo? Lo que digo es que esto que se dice cuando los kirchneristas hablan de peronismo están hablando de una cosa distinta al peronismo que se fundó originalmente. Aquel peronismo tenía tres banderas, que era un movimiento nacional, popular y cristiano, y cuando fue la votación del aborto, Cristina dijo que cambiaba lo de cristiano por feminista. Cuando uno cambia uno de los pilares de su doctrina, esa doctrina pasa a ser una cosa distinta. Y claramente el kirchnerismo no tiene esa raíz que tiene que ver con el apego a la república, con el apego a las banderas cristianas originales del peronismo. El kirchnerismo se está reagrupando, muchos dicen que en el conurbano, como para recobrar fuerzas con algunos gobernadores, llámese Capitanich, llámese Zamora de Santiago del Estero, Gilding Fran, entre otros, el de la Rioja Quintela también. ¿Qué piensa? ¿Que el kirchnerismo está en su etapa final? ¿O se rearma para dar combate si es que pierden las elecciones desde la oposición? El kirchnerismo tiene un problema que no se resuelve juntando y acumulando dirigentes, que es su ruptura con su base electoral. Para volver a recrear esa mística, tiene que volver a poner a la gente en un lugar o intentar que la gente que ha caído en la pobreza sienta que hay una luz hacia adelante. Claramente eso no representa en la imagen de la población, de la mayoría de la población, como algo, no se representa como algo posible. Después, decir que el kirchnerismo está muerto es una cuestión de futuro que tiene que ver más con cómo gobernemos nosotros del 23 al 27 que con el kirchnerismo en sí. El kirchnerismo va a estar terminado si nosotros gobernamos bien del 23 al 27. Por eso creo que lo más importante que tenemos que decidir en nuestro tiempo, hasta las PASO, es tratar de elegir los mejores gobernantes para la Argentina que viene. Yo entiendo que eso es Patricia Bullrich y por eso la acompaño a Patricia. ¿Y la oposición está unida en el frente o finalmente las internas se van a desangrar? No, las internas tienen que ver con justamente la elección de un modelo, de lo que uno cree que es un modelo de salida y hay otros que piensan de otra manera y está bien que existan las discusiones en este momento. Yo entiendo que a la población por ahí a veces le da algún temor. No hay ninguna posibilidad que juntos se rompa, no hay ninguna posibilidad que juntos no termine unido. Es razonable la discusión en este momento. Lo que no sería razonable es que nos juntemos como se juntó todos y después las discusiones vengan durante el gobierno. Es bueno dar las discusiones previos a llegar al gobierno, que la gente elija y después saber que esa representación tiene el aval 100% de la gente, no solamente en una elección general, sino también en una elección interna. Y que el gobierno que venga tenga la unidad, por supuesto, pero sabiendo quién es el ganador dentro de la interna. Joaquín de la Torre, muchas gracias por el contacto. Le dejo un abrazo. Gracias enormes a ustedes. Hasta luego. Delfina, ¿qué pasó con Dani Alves? Bueno, Hugo, Dani Alves, la verdad es que también es algo que generó muchísima polémica. Gracias.